Bueno, hubo un recurso presentado por los promotores del referéndum en el que planteaban que no se utilizara el color celeste. Ese recurso fue estudiado por la Comisión de Asuntos Electorales de la Corte Electoral que realizó dos informes, uno por no hacer lugar al recurso y otro por mantenerlo. Y se resolvió por parte de la Corte no hacer lugar al recurso, eso quiere decir que se mantienen los colores rosado para el sí, celeste para el no, que era la resolución original también. La decisión se tomó por mayoría dentro de las formas constitucionales que tiene la Corte para tomar decisiones. La decisión es válida y según la forma, o sea, por cinco en nueve. En mi caso acompañé a hacer lugar al recurso, pero como le digo, dentro de las formas que tiene la Corte, según la Constitución, de tomar las decisiones, una decisión válida de no hacer lugar al recurso.